Sé por qué sos de mi compa, con lo cual comparto todas las frases Todos los compases, no me pidas que no pases Si es lo que te haces, son solo chances De lo que yo hice hace años, me estás diciendo que no pases un percance Porque hablas que tenés más años de rap Sabes que estás super hoy en vez de preocuparte por mejorar Me criticas, eso da igual, me da igual Ya me cansé de demostrar, ya no sé qué Carajo, no, apa, dejo el micro, ya está Y sigue la rima, aunque el tiempo se venga encima Tengo todos los instrumentos, es el que a la gente toda le fascina ¿Por qué no se imaginan? No la encuentran ni a palo en ninguna esquina Pero lo tienen parado en esta tarima ¡Bien! ¡Bien! El infame te quiere machar, me toca con el San, era mi fan Y ahora me quiere copiar el estilo original Hey, fake, no tenés nada para ganar Te tengo cara a cara y ya no me sos rival En el álamo, yo suelto rap en párrafos Se muere como Lázaro, van a reventar el tártaro Rap que te está jodiendo todo el párfaro Cortaron las raíces, pero sigue vivo el álamo Está viendo los consejos, tres contra uno Claro, tenía que ser parejo ¡Bien! Yo me gano por mucho Tú pensás de verdad que vayas quitando a mí el puesto, casi conchetumare, venano de mierda. No te digo casi conchetumare, porque esta vez no estuviste ni cerca. A mí me faltó esta mayoría, hermano, yo te acoplo y no me importa ni lo que me falte. A ti te faltaba humildad, debería y volver a los tiempos de antes. Cuando no era necesario que amor te bajara para que pudieras venir a batallar al parque. ¡No lo dices! ¡No lo dices! Este siempre le paga pa' que batalle y no lo dices. No se pa' subirle, siempre le voy a llamar y que aterrice. Ahora hay que pagarle para que improvise, porque le gustó la plata y se olvidó de su raíz. Yo quiero mano arriba pa' que se acabe la hora toda su escrita. Yo no sé qué me va a salir para hacerlo con mucho estilo en la mano. Quiero que toda la gente que hay en Madrid aquí en el PRI me levante la mano. Se acaba de joder la vida con esta base que te han puesto en mano. Así que no sé si te recuerda el fracaso diciendo Arcano. No me recuerda nada, me ahogo. Sabes que vengo y que traigo todo el modo. Si quieres, cabrón, yo te traigo todo el lodo. Ha llegado el rey para sentarse en el trono. Yo soy Eudes, sabes que lo saben todos. Yo soy el puto jefe. Streamos, mi mayordomo. Mi mayordomo, ventele cierto. Manos arriba de todo el concierto. Sabes que tengo talento, mi puerco. A rapear la verdad como un templo. Es lo que quiero yo mostrarle a todo el mundo entero. Y permiso, tengo que matarte, caballero. Lo siento, sigo las palabras como sea. Letra siempre rapea, no titubea con quien sea. Tararea, palabra y emplea, nunca escasea. Así es como se gase, niño, así se rapea. Permiso. Pero tengo la astucia que utilizo. La astucia no es gritar el postline ni dar golpe al piso. Es decir, cada palabra en el momento preciso. Sí, sí, sí. Vos tenés un posgrado de perder siempre en Red Bull. Y llorar como un frustrado. Lloraste contra Tata. Lloraste contra Tato. Lloraste contra Pepe. Lloraste contra Papo. Lloraste contra Aquila. Lloraste con Quilato. ¿No pensaste en apodarte como la bestia del llanto? Mato todo. Pregúntes cómo. Me llevo al trono. Imagínate cómo rimo. No puedo ni rapear solo. Le pego antes porque yo no rapeo como esta peste que lo hace gratis. Se la escribe porque pare fácil. Lo hizo contra Cacha y lo hizo contra Dani. ¿No pensaste en apodarte como la bestia del lápiz? Una más. Tenía que acotarla y si no, no me interesa porque este es pura parla. Este rapper no lo divisa. Nunca le va a ganar la pluma el que la improvisa. ¡Po tiempo! Ya, ya. ¡Te lo damos en tres! Yo, yo. ¿Sabes que vengo sin embargo porque aquí ya vengo nene? El tío se mete droga y lo admite el pelele. Yo voy a ser eso nene. Pues prefiero suicidarme a convertirme en lo que eres. ¡Díselo! Así que vengo ya colega. Ahora te la contesto en esta entrega. ¿Dónde perdí la virginidad colega? Pues en el 2018 y en el Madrid Arena. ¡No! Así que píllalo, chaval, porque vengo siempre inútil. Te he parado la batalla, así que dime qué haces cuando tu mente se raya. ¿Sabes que yo vengo? Él sigue al chuti. Se mete con mi barriga el inútil y con mi cara el inútil. Y luego sale la tele haciendo campañas contra el bullying. Así que cómeme los huevos, porque siempre vengo y aquí soy certero. ¿Quieres que bese a un argentino en el extranjero? Pues sigue el ejemplo. Ven y bésame los huevos. Así que pilla a Crío, porque me parece que vengo cabrón. Asalto al vacío en esta ocasión. Asalto a sus puntos en la primera división. ¡Tiempo! ¡Estamos listos! ¡Bienvenido al establecimiento de los pocos vivos y el directo de los biches que lo enfermaron hace tiempo! ¡Bienvenido al duca! ¡Echo, mira, saco, provecho! ¡Manos arriba cuando yo le gano! ¡De hecho, de su ventaja! ¡Yo he sacado provecho! ¡Me falta pelo! ¡Dame tú que te sobra en el pecho! ¡Hermano! ¡Simplemente yo sé que te corra! Trae la codeína, Ina, 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 Ina Me voy para el Luna Park y salgo campeón de Argentina Y si trae la codeína, Ina, Ina, Ina Mejor trae tu ex que le bombeamos la vagina Este tonto dice Mira, te juro pensé que eras diferente Pero te portás como los demás cuando empiezas el lente Tonto, por favor, habla coherente Encima habla de modo diablo Y es un cornudo consciente ¡Muy bien! Tú, que golpeas como Foreman Pero que entras en cólera Que piensas que esta réplica ha sido justa Pues sí que es un músico El fantasma de la ópera ¡Tiempo! El ritmo que yo te canto Ey, ey, ey Decís que Trueno se toma una línea en el camarín Sabiendo que tiene fans menores de edad Y eso le puede afectar Decís que Woz hizo abortar a una chica Sabiendo que sos un falso y lo inventás No es que a nosotros nos caigan mal Es que con nosotros te equivocás Porque no te importa ser un feca de mierda Con tal de ganar Ey, Woz Te pido perdón por del aborto Te lo digo en serio, con claridad Perdón si me pasé con lo de la línea Sabés que tenemos amistad Perdón si alguna vez te bardié, clan Pero hay algo Que tenés que aceptar Que en la batalla con Papo le hablaste de su mamá ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Harto! Escuchen como lo parto Aquí no está la bestia del hardcore Ballesteros pa' tercero Él a llorar a su cuarto Él a llorar a su cuarto Haces parte de los giles Me ganas en un segundo Segundos Yo te gano según miles Juegos de palabras Hago que tu boca se cierre Y tu puto culo se abra ¡Oh! ¡Que mi culo se abra! No me puede pasar Que para ganarme no tienes que rezar ¿Por qué no contar lo que hiciste Con el misionero antes de la Nacional? Todos sabemos que te pusiste a rezar Que te pusiste a llorar Esto tenía que pasar Pero ¡Qué terrible! ¡Misionero! 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 ¿Y yo qué tengo que ver? Yo hablaba de rezar igual Hablaba de rezar Lo acababa de decir igual No, no se entendió Un fuerte aplauso para esta batalla Damas y caballeros ¡Misionero! 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 Lo tengo pa' soltar Tranquilo saco hueá Que te puedo masacrar ¿Cómo está la de? Te tirito el culo Imagina lo que pasa ahora con tu papá Tanto que hablan de Naruto Tanto que hablan de Madara Tanto que hablan de arena Tanto que hablan de gara Tú te creís samurai Enfréntate contra tu oni Intentar ganarme a mí Estará dentro del suco Y no me sigue fuera Te tirito el culo Gracias por ver el video.